Lo que nos hace felices está muy ligado a las emociones, a los sentidos y muy particularmente a los afectos. Y para cultivar los afectos hay que tener tiempo libre. Hay que tener tiempo para los hijos, para las amistades, para las relaciones personales. Si multiplico mis necesidades materiales y tengo que vivir pagando cuentas porque mis necesidades materiales son infinitas, tengo que trabajar infinito para cubrir esas necesidades materiales. Y francamente no es negocio porque termino sacrificando mis afectos. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan. ¿Cuándo somos libres? Somos libres cuando hacemos algo que a nosotros nos gusta, sin perjudicar a nosotros. Mientras tenemos que hacer algo por una obligación, porque nos tenemos que ganar la vida, no somos libres. Ahora, ¿cuándo soy libre? En ese momento donde yo soy dueño de las decisiones que tomo, me gusta pescar y me voy a pescar, o me gusta jugar al fútbol y me voy a jugar al fútbol, o me gusta jugar el truco con los amigos, o me gusta jugar con mi hijo, o me gusta verme con los viejos amigos, eso que no es profesional, que no recibo nada, es algo de mi decisión, es el ejercicio de mi libertad, porque yo elijo lo que hago. La cosa más grande que tienes, es que estás vivo. Es un milagro que te diga. Por supuesto que soy optimista, pero no de optimismo cuarandulesco. Yo defino que triunfar en la vida, es aprender a levantarse cada vez en la calle, y no lo que cree la gente que es triunfar. Me toca vivir una civilización que de hecho está difundiendo, de hecho, no sé qué triunfar en la vida, esa persona. Y que el que más rico, la casó. Yo le explico de punta a punta. Para mí, el triunfar es sentirse feliz. Y eso poco tiene que ver con la plata, lo cual me equivale a decir que un hombre estirado en una cueva, o abajo de una chapa de cine sin comida, un hombre o una mujer puede ser feliz. Hay ciertos límites materiales que los seres humanos tenemos que cubrir, con seguridad. Pero a partir de ahí, el confundir riqueza con felicidad, ese sí que se encuentra el chingo. ¿Eh?